Desde muchos años la imagen del rinoceronte se ha asociado con la agresividad y fuerza bruta y para serles sinceros esto no está demasiado lejos de la realidad. En Hollywood se ha utilizado la imagen del rinoceronte en diferentes películas siempre mostrando y caracterizándolo con una actitud hostil sea cual sea el papel que se esté interpretando. Y es que muchos dicen que la naturaleza del rinoceronte es de por sí agresiva pero si uno estudia detalladamente a este animal puede colegir que el rinoceronte no es más que otro animal territorial de la sabana africana. Eso sí, lo que lo diferencia del resto además de su gran tamaño e increíbles cuernos es el hecho de no poseer una buena visión que le permita identificar a los seres cercanos a él por lo que cuando siente algo o alguien cerca no dudarán un segundo en querer atacarlos para así evitar cualquier amenaza que los ponga en riesgo. Esto es algo muy extraño en verdad ya que no existe en la naturaleza animal alguno que pueda considerarse su depredador natural aunque solamente existe uno y es el peor animal de todos, el ser humano. Pero hoy no nos centraremos en la brutalidad del hombre para con este animal sino en los increíbles ataques de estos singulares y grandes amigos. ¿Estás listo para ver estas increíbles escenas? ¿No? ¡No me importa! ¡Allá vamos! Top 5 ataques locos de rinocerontes captados en cámara. Número 5. Camioneta. El rinoceronte es un animal con un aspecto singular el cual no confundirás fácilmente. Son grandes en tamaño y con una gruesa piel gris cubriéndolos. Existen cinco especies de rinocerontes en este momento y tres de ellas tienen un alto riesgo de extinción. Sus números continúan bajando debido a que los seres humanos seguimos destruyendo su entorno y continuamos cazándolos por sus cuernos. Imagina que un rinoceronte adulto completamente desarrollado puede pesar más de una tonelada. Eso es el peso de 15 personas en promedio. Sus crías pesan alrededor de 88 a 140 libras al nacer. Bastante grandes en comparación con las crías de otros animales. Y bueno, hay que considerar que el tiempo que se quedan dentro de la barriga de mamá duplica el tiempo en el que tú, por ejemplo, estuviste en la barriga de tu mamá. Unos largos 18 meses en total. En este video podemos observar como un rinoceronte, al percatarse que hay un objeto terrestre no identificado dentro de su entorno, no duda mucho en ir a atacarlo. Veamos. Aunque, obviamente, este no ha sido el único caso. Número 4. Elefante. Los rinocerontes jóvenes crecen rápido, lo que les ayuda a aumentar sus posibilidades de supervivencia. Estos animales no tienen problemas en absoluto con depredadores en la naturaleza, aunque siempre existirán animales avesados que quieran disfrutar del sabor de su rica carne. Se sabe que han matado a seres humanos cazándolos o que simplemente resultan estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Como ya dijimos antes, los rinocerontes no tienen muy buena visión y se les hace difícil distinguir lo que sucede alrededor, por lo que tienden a atacar para defenderse. Como podemos observar, un grupo de personas montadas en elefantes se encuentran viendo a lo lejos a un rinoceronte. Una muy mala idea sabiendo el terrible temperamento que tienen estos animales. Número 3. Pumba. El rinoceronte es un animal crepuscular y por lo tanto se alimentará durante el amanecer y el atardecer. Durante el calor del día, a menudo buscará zonas de sombra donde pueda permanecer fresco. Cuando el sol se pone, una vez más comenzará a buscar comida. El hecho de que no puedan ver bien en la oscuridad no interrumpe su capacidad para buscar alimentos durante la noche. Eso sí, cuando estos animales se están comiendo, es mejor no acercárseles para nada. Si no, pregúntenle a este buen amiguito de aquí, que el día de hoy llamaremos Pumba. Número 2. Humanos. A pesar de los esfuerzos de conservación que se llevan a cabo por las diferentes organizaciones, puede ser demasiado tarde para muchas de las especies de rinoceronte. Y solo el tiempo dirá si somos capaces de obtener que sus números aumenten como necesitamos para que no formen solo una parte del pasado. En promedio, un rinoceronte puede vivir durante 60 años en la naturaleza. Sin embargo, deben tener su hábitat natural y mucha comida para que esto suceda. Incluso, con las leyes vigentes para proteger al rinoceronte de ser cazado, la caza continúa debido al comercio de los cuernos de estos animales. Y es que estos cuernos son muy demandados en el Medio Oriente debido a que se cree que tienen increíbles propiedades curativas, por lo que los cazadores los venden en el mercado negro. En este video que verás a continuación, podemos observar como un grupo de hombres en la India deciden pasarse de listos con un rinoceronte, pero lo que no saben es que a ellos les espera una buena y terrible sorpresa. En este otro video podemos ver el poder que pueden tener los rinocerontes bebé. Número 1. Safari. Se cree que la población de rinocerontes se ha agotado en más del 90% en los últimos 30 años y están considerados entre los animales con más riesgo de extinción completa en la actualidad. El costo de los esfuerzos de conservación es demasiado caro y la protección del hábitat natural de estos animales es difícil porque los seres humanos continúan limitando las áreas donde los rinocerontes fueron capaces de alimentarse en el pasado. Es una pena que ese afán expansionista de nuestra raza esté acabando poco a poco con este gran hermoso animal. Si deseas hacer algo por ayudarlo, no olvides que existen organizaciones que se encargan de protegerlos. Ellos necesitan una serie de recursos para realizar sus actividades de ayuda con total normalidad, por lo que no estaría de más hacerles una pequeña donación a través de su página web. La página web te la dejaré en la descripción. En estos últimos videos veremos como algunos rinocerontes atacan a personas que se encuentran de safari en las no tan tranquilas sabanas del África. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!